El Camión Pasajero El Camión Pasajero El Camión Pasajero A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta ser para amigos Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Llegó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí escaborca Agua fría está o canalea Y va para Magdalena Ahora voy a donde sea Santana y Guatamanto Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñazo No crean que los he olvidado Es que durmió entre mi brazo El salvirió un cordado Al cantarle a sus abrazos Le canto a su lindo estado ¡Sal!